10 perros que son únicos en el mundo 10. Duncan Lau, el perro de dos patas Este perro de raza Boxer ha conquistado el corazón de todas las personas que lo conocen, pues es muy alegre, juguetón y tiene un aspecto único, pues nació con las dos patas traseras unidas. Cuando lo adoptaron tenía tan solo 3 meses y la familia lo cuida mucho desde entonces. Afortunadamente sobrevivió a su nacimiento porque también tenía problemas autoinmunes. El perro incluso fue arrojado del coche una vez, pero esta historia sirve de inspiración, pues el perro no se rindió y aprendió a caminar, incluso pudo correr rápido con solo dos patas. ¿Qué te parece? 9. Yogi, el perro con rostro humano Seguramente estás pensando que esta imagen se trata de un fotomontaje o de una persona con algún filtro de perro, pero en realidad no es así, pues se trata de un perro de raza Shippoo, de Massachusetts. Su nombre es Yogi y como puedes ver es un perro con un aspecto muy particular, pues su rostro parece al de una persona. Su dueña, Chantal de Jardines, asegura que no buscaba que se hiciera viral su foto. Ella únicamente compartió la foto de sus dos mascotas, Yogi y Daria en sus redes sociales, y sus amigos enseguida comenzaron a compartirla por el peculiar rostro de Yogi. Su dueña asegura que a pesar de las opiniones de todo el mundo, ella solo ve en Yogi la cara de un perro tierno y fiel. 8. Toby, el perro de dos narices Toby es un perro australiano que tiene dos narices funcionales. Fue encontrado por un grupo dedicado al rescate de animales, pagando por las calles de Fresco, California. Se publicó su historia y justo antes que el grupo estuviera a punto de sacrificarlo pensando que no sobreviviría, el amigo de los animales Todd Ray lo acogió. Y déjame decirte que este hombre no es un dueño de perros cualquiera, pues tiene el récord mundial Guinness por tener la colección de animales de dos cabezas que ha adoptado. Así que cuando se enteró que Toby tenía dos narices, lo adoptó inmediatamente. Los veterinarios pensaron que Toby tenía muchos problemas de salud, pero finalmente se confirmó que estaba en perfecto estado. Incluso se dijo que el perro poseía un sentido del olfato inusualmente potente, incluso por arriba de un perro promedio. Se cree que Toby puede oler entre 10.000 y 100.000 veces mejor que los humanos. Y una de sus habilidades es encontrar la pelota donde nadie más puede verla. 7. Milly, el perro más pequeño del mundo. Todos adoramos a los perritos pequeños, así que déjame presentarte a Milly, quien es considerada como el perro más pequeño del mundo. Incluso en 2014 le dieron su récord Guinness que lo avala. Se trata de una pequeña Chihuahua, que debido a su pequeño tamaño cabaste en una taza de café. Nació en diciembre del 2011 y pesó menos de 300 gramos al nacer. Su increíble pequeño tamaño hizo que la vida de Milly fuera todo un reto. Por ejemplo, su boca era demasiado pequeña para ser alimentada por su madre, por lo que su dueña, Vanessa Sembler, tenía que introducir leche en su boca cada dos horas con ayuda de un gotero. Con el tiempo, la perrita pasó de dormir en una cama de muñecas a ser en una cuna de un bebé. Hoy solo mide 9.65 centímetros. ¿Qué te parece? 6. El perro Quasimodo Este pastor alemán recibió su nombre en honor al jorobado de Notre Dame y parece ser una enfermedad extremadamente rara, llamada síndrome de la columna vertebral corta. Se trata de un trastorno genético extremadamente raro. Cuando un perro lo padece, significa que tiene un torso corto y una espalda curvada. De ahí la comparación con el personaje Quasimodo. Se dice que esta enfermedad afecta la caja torácica, lo que hace que parezca que el perro no tiene cuello. Tampoco puede girar la cabeza, pero independientemente de eso, el perro puede llevar una vida completamente normal. Incluso, es un perro muy juguetón y le encanta que lo acaricien. 5. Sandy, el perro curvo Un pastor alemán llamado Sandy nació en Grecia con una extraña deformidad que nadie había visto antes. Esto se debe a que las patas delanteras de Sandy están curveadas, tanto que al principio tenía que caminar sobre su pecho. Además, también tiene problemas de visión. Parecería que no había muchas esperanzas para este pobre perro, hasta que la historia sobre este perro se hizo viral. Tras recaudar dinero, fue enviado a la ciudad inglesa de Cambrai y fue acogido en el refugio de animales. Una tienda de animales local incluso le donó una cama y juguetes nuevos. Sandy sin duda recibió todo el amor, la atención y los cuidados médicos que necesitaba. Tras dos cirugías y varias horas de fisioterapia, pudo llevar una vida completamente normal. 4. Cachorro con dos cabezas Las probabilidades de que tu perro nazca con dos cabezas son casi nulas. Sin embargo, a la familia Juan Gala Ortiz en Perú le tocó un caso muy peculiar, pues su perra dio a luz a seis cachorros. Uno de ellos tiene un aspecto completamente diferente, ya que parecería tener dos cabezas. Los veterinarios pensaban que no podía sobrevivir, pero milagrosamente el cachorro que en realidad es un siamés estaba completamente sano. La familia se comprometió a cuidarlo muy bien y tratarlo igual que al resto de los cachorritos. 3. Wendy, el perro más fuerte del mundo Esta perra es mundialmente famosa ya que se dio a conocer como el perro más fuerte de todo el mundo. Ha sido ampliamente publicada en los medios de comunicación más grandes de todo el mundo, como en el New York Times. A Wendy también la han llamado el Arnold Schwarzenegger de los perros. Pesaba 27 kilos y tenía una gran musculatura. Incluso alrededor del cuello ella tenía una mutuación genética super rara, que la hacía pesar el doble que un perro shripe promedio. Pero además tenía una altura media y la característica cabeza estrecha. Sus músculos, aunque la hacían fuerte y famosa, le impedían correr tan rápido como otros perros de su raza. Tampoco podía girar con facilidad. Lamentablemente, hoy en día Wendy ya no está con nosotros. 2. Atlas, el perro más grande del mundo Atlas actualmente es el perro con vida más grande de todo el mundo. Fue adquirido a un creador de perros en Missouri, Estados Unidos y Atlas fue el único cachorro de su camada que tenía las patas demasiado largas para caminar. En la primera parte de su vida, el gran danés apenas podría dar unos pasos sin caerse. La situación empeoró cada que el perro se hacía más grande. Para que te des una idea, cuando tenía 6 años, pesaba unos increíbles 102 kilogramos. Además, también intimidaba con sus 104 centímetros de altura. La familia propietaria de Atlas a menudo tenía problemas para acomodar al gigantesco perro. Cuando se mudaron, no pudieron encontrar una casa con un pasillo por donde Atlas pudiera pasar. Los collares también tenían que hacerse a la medida. Y el veterinario tiene que acudir a él, porque es demasiado difícil meterle en el coche. Sin embargo, el perro parece llevar una vida feliz y tranquila, pues la mayor parte del tiempo se la pasa holgazaneando por la casa. 1. Chihuahua sin patas delanteras Cuando este chihuahua nació, lamentablemente le faltaban las patas delanteras. Como resultado, el cachorro tenía que movilizarse con pequeños saltos. A las pocas semanas de nacido, sus dueños lo abandonaron, porque no podían seguir cuidándolo. En su lugar, una asistente veterinaria llamada Ashley Looper lo acogió. Ashley de hecho ya estaba familiarizada con lo difícil que es cuidar a un perro discapacitado. Consiguió recaudar dinero para que el perrito tuviera una vida mucho más fácil. De hecho, logró recaudar más de $3,500 dólares. Un diseñador se ofreció a hacer un carrito para el perrito junto con unas impresionantes ruedas verdes. Ahora el perro pasa con estilo y juega como cualquier otro perrito, solo que tiene un conjunto de ruedas geniales que lo ayudan a moverse. Y aquí lo tienes. ¿Tú qué raza de perro tienes o te gustaría tener? Coméntanos aquí abajito, ya sabes que siempre, siempre los leemos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.